Bueno, chavales, vamos a jugar con el pana Kid Buu, ¿vale? Bien mamadísimo A mí la intro me flipa Ya sabéis que lo único que no me gusta es la animación que tiene el Ultra En plan, la animación del Arkard, pero el Arkard me parece espectacular Y esto se lo han currado mucho, pero esto a mí es lo de menos, la verdad Esto es lo que no me gusta Se mueve muy poquito Y flashazo, la verdad Es lo más pocho, ¿no? Pero bueno Llevamos un equipo de Regen Un equipo un poquito circunstancial Doble Zenkai Bench Y a ver que nos encontramos en el PvP Bueno, 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 bueno Mira, este equipo lo quiero probar Este equipo lo quiero probar Vamos a probar también al Zelda Dame una verde de primeras, dame una verde de primeras ¡Vamos! ¡Festival! ¡El bicho! Espectacular, man Es que la verde es espectacular, tío La verde es espectacular A ver un poquito Bueno, pilla cacho, ¿eh? No he fijado las estrellas que tiene, pero ¡No! ¡La verde! ¡No! No, no, cambiamos Cambiamos por si acaso Cambiamos, cambiamos Vale Uy, 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 uy Estoy últimamente muy pocho con los Dokavaki Impact estos O como se llamen En plan, espectacularmente pocho, eh Aviso Joder Y teníamos cover de Strike De verdad, la peña Vale ¿Por qué suena? ¿Por qué está sonando a latineo? ¡Nah! ¡El cover! ¡No! ¡Quería darle yo la ro... La... El... El... El castañazo Pues nada Aquí perdemos el... Ok A ver el daño de esta vaina ¡Hostias! Lo hemos dejado fino, ¿no? Finito Clean Madre mía Es que La verde, tío La verde... La verde es una fantasía, gente La verde es una auténtica fantasía de carta, manín A ver la pose del... Del rush La verde es una fantas... ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde vas con todo el blast? La verde es una fantasía esto, eh La verde es una auténtica fantasía No te... No se puede decir más ¿Y la ulti? ¿Me acaban de josear la ulti, gente? ¿Me acaban de josear la ulti? En plan... Ha destrozado cartas Y justo le he dado yo a la ulti, ¿verdad? Joder, qué mala suerte, ¿no? O sea, literalmente era... Era matarlo ya a Easy Vale Ok Le he dado sin querer ¡Le he dado sin querer! Es que literalmente me han joseado la ulti, man Vamos a ver qué tal Cómo se ve la merienda con patatas Esta, va Y este cover de Strike, ¿verdad? El que tenía el Cell ¡Eh, eh, eh! Te me calmas Bueno, bueno Espérate que me va a hacer el 3 para 1, ¿no? No, solamente por querer probar 4 tonterías Me va a hacer el 3 para 1, hermano A ver, el Zamasu estaba ahí Tiene también el Blast Armor O sea, que tampoco puedo... Puedo ir en modo loco Vale, pues ya está Vale, vale Ya estaría, ya estaría Ya estaría Buen bicho el Kid Buu, ¿eh? De momento, de momento buen bicho Primera pelea El feeling bueno, ¿eh? Venga, va Un equipo normal Me ha gustado el Buu gordo, ¿eh? Bueno, no, no No lo estoy viendo el partido, ¿eh? ¡Ya! 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 Vale Vale, hostia Me ha llevado el Gogeta Super Saiyan 4 Me imaginaba que me iba a llevar a... Es que yo creo que me lo reviento con esto, ¿eh? Madre mía El Gogeta Blue Ultra, hermano ¡Chao! ¡Chao! ¡Otra verde! ¡Vamos! ¡Festibar! ¡Ay! Dropee sin querer Dropee sin querer Lo siento ¿Qué es esto, hermano? Esto es injusto Esto es injusto, hermano ¡Mid Ranch Strike! ¡Cagaste! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Brutal! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Hombre! Yo creo que Rosé... Rosé, Kid Buu y otro más Zamasu podría estar muy bien como equipo, ¿eh? ¡Carta verde! ¡Carta verde de primeras! ¡Vamos! 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 Es que es una locura Es una locura el drop de cartas ¡Ah! ¡Cage! ¡No! Vamos a ver qué hacía el... Creo que sellaba cartas, ¿no? Ahí estamos, Manin Un poquito de verde La verde es espectacular, man ¡Ay, drope! Es que mira, es que no tiene sentido Es que esto es el Zamasu, tío Que me está quitando todo el ki Y es que luego va el loco Porque es que el personaje ¡Pum! ¡Cartita! ¡Pum! ¡Cartita! ¡Pum! ¡Cartita! ¡Magie! ¡Magie! ¡Es una locura, tío! ¡Ah! ¡No me pillé! ¡Aaah! No, pensaba que me iba a atropear más rápido Nada, me pillo ¿Vale? ¿Vale? Ok Creo que le voy a tirar la ulti A ver qué pasa, tío Me tendría que haber esperado un poco Yo creo que a tener el Gauche Pool otra vez Pero bueno ¡Vamos! Me falta ahí un poquito de daño, eh Al Zamasu ¡Eh! Odio eso, tío Odio cuando me baitean Y lo hacen bastante veces Durante el día ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¿Recupera el Banish con eso? Seguramente, ¿no? No me he fijado si lo ponía en la pantalla ¿Vale? ¿Vale? ¡Gaby! Muchas gracias por la suscripción, jefe Muchas gracias ¿Esto puede ser canon? ¿Podría ser esto canon? Pregunto, eh ¡Ah, te pillé, manín! ¡Te pillé, loco! ¡Joder! Con romper las cartas, tío Más que romper las cartas ¡Me están rompiendo los huevos! Contador 85, brother ¡Contador 82 y bajando! Que sí, que sí Que ya te hemos visto Me tira el Rissing al Bu Gordo, ¿verdad? Con suerte no me mata Duelo de ladrillos, literalmente Vale, pues si él me lo tira Yo también lo tiro Es lo que hay Así funciona la vaina ¡Madre mía! ¡El Cell! ¡Qué loco, tío! ¿Otra vez con la vida entera? ¡Tiene la vida entera, hola! ¡Ah, este es mi segundo Rissing! Estoy pasadísimo, hola Pensaba que no lo había tirado yo Me lo comí Dos Es mi segundo Rissing Pensaba que era eso Pensaba que era mi primero, la verdad ¿Seguro que es mi segundo? ¿Otra vez con la vida entera? ¿Otra vez con la vida entera? ¿Otra vez con la vida entera? En plan, ¿seguro, seguro, seguro? Me lo para Mmm, vale Ok, ok, ok Pensaba que podía enchufarle bien Tenía que testear eso ¡Ah, es verdad! El primero me lo acertó Es verdad Word Me va a ganar él por daño, yo creo Porque claro, yo tengo un montón de vida Porque al final He estado recuperando mucha Pero realmente Creo que él me ha hecho más daño ¡No! ¡No! Ya está Madre mía La pelea más larga del universo, gente O sea, doble Rigen Doble Rissing Rush Cada uno El mío ha sido a tipo contrario O sea, que pierdo bastante daño Joder Voy a ir a saco A ver si no cambia Ok Ok Nada Vale, ya está No, ya está Con esto ya ¡No! ¡Qué guapo el cover, tío! Me parece espectacular ¡No! Está guapísimo el cover Está muy guapo el cover, tío Muy, muy guapo el cover ¡He perdido! ¡He perdido, man! ¡He perdido por 3 millones de daño, tío! Vale, mira Majin Busaga Team Full de mango Bellito Ultra ¿Lo pondrías en el top 5 con el boost? Sí, claro ¡Bichardo! ¡Qué flipas! Tiene un kit bastante, bastante loco No, lag no Por favor Vamos a pegar un poquitín por aquí Cagaste, manín La especial me molaría utilizarla siempre para recuperar Banis, tío Pero cagué Claro, ahora pega y recupera el Banis y todo el rollo, ¿no? Ojo, cuidado que me mata, ¿eh? El Pui Pui, gente A ver cuál es el verdadero Ultra Pui Pui o Kid Bu No, man No me ha dejado cancelarlo ¡Cagaste! Es que la carta verde Esa carta verde es demasiado loca, tío En plan, demasiado, 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 la verdad Esa carta verde es una locura Es que el ki no tiene sentido En plan, el personaje No trae ninguna mecánica que sea increíblemente loca, ¿no? Como estamos acostumbrados, ¿no? En plan de El gaucho este está muy bien Pero no creo que sea algo que esté giga mega hiper roto, ¿no? No es un gaucho que digas, ¡buah, locura! Se llena y te matan ¡Ah, qué lástima! Pero, joder No lo sé, Omega, pruébalo Pruébalo y nos dice, brother Vale Vale Vale, y ahora pillamos el gaucho Ahí full de mango Buenísima Y recuperamos el Vanish Es que Es que el personaje puede molestar muchísimo, tío Eh, pues valen Los que me ponían en recomendados, tío Uno del Yanemba Y uno del Piccolo Awaken Y luego Uno random ¿Qué es este equipo? Venga, va Esta no va a ser la última Claro, la movida es el counter, ¿no? Que tenga Le faltan daño Que flipa, eh A los Blues A día de hoy Le falta una cantidad de daño Que no tiene sentido, tío Va, recupérate un poquito de vida Es que mira aquí, tío Mirar el ki, gente Es que no tiene sentido No tiene sentido, brother Man Me ha pillado el input Seis horas más tarde, brother Casualmente Ahora este empieza a laguear Que flipa, ¿sabes? Es que ¿Quién le dio la idea a este man De ir con Monopur? O sea, ¿quién le ha dado la idea, tío? ¿Quién le ha dado la idea a este, tío? De ir con el Monopur, tío Es una locura Venga, va Me gusta este equipo de Majin Musaga La verdad, eh Venga, va Es que la carta verde de primeras Es espectacular Lo siento mucho, tío Es posiblemente de las cosas más guarras Que puedan existir ahora mismo, tío Y yo me lo paso Me lo paso pipa, tío Que por cada carta El personaje De Eh Gane daño de perforación, tío No tiene sentido La carta de superataque Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer La carta verde O sea, la carta de superataque Ah, no había Pensaba que había dicho ya el Vanish Cagué Cagué tirando la main Quería un free turno y ya está Hostia, vaya castañazo, ¿no? Vaya castañazo Me ha pegado el compadre Nada, nada Cuidado, manín Cuidado Vaya castañazo Me ha pegado No he probado nunca el Wuhan ese Me tocó, creo que hace poquito De ese banner No saqué nada de las single diarias que habían Que sí, manín Tiene cover de strike además Ok Qué guapo, ¿no? Lo siento Está chetao, man ¡Eh, eh, eh! Chiu, 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 chiu Vale, free daño aquí Ok Te lo juro que a veces fallan los inputs, tío En plan, ahí tenía Tenía la special ready No tiene sentido No tiene sentido Ahí ha habido Ha habido algo, ¿eh? Pero sí, sí, sí El boost está mamado, tío Y es una locura Es una locura el personaje De verdad Es una locura Es una locura Es una auténtica locura Así que nada Los que vayáis a ver esto en casa, gente De verdad El banner es una basura No os dejéis llevar por los showcases En el caso que se vean increíblemente bien Y tal Y que tal El aniversario está a un mes Se van a venir tres personajes Ultra, mega, hiper, top tier Lo más seguro Y... Y nada Esto es un buen muñeco El día que vuelva Pues depende del timing que venga Le tendréis que meter caña Pero esto es... Esto es una barbaridad, man Está... Está guapo Jugar con... Con puro Poo El miércoles Con el nuevo Es que me mola Porque es que parece tontín Nada, gente Espero que os haya molado Nos vemos En la siguiente, chavales Chau